Aquí comienza Impacto. Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba. Estamos con ustedes, Juan Diego Rojas, que están en control más televisión. Álvaro Quique, delgado Galvis de Deliciano, nos acompaña en la producción. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Para presentarles las noticias más importantes del día en Colombia. ¿Cuáles son las noticias de frente, sin miedo? ¿Cómo debemos presentarla verdaderamente para que nos entendamos más fácil? Ustedes y yo no acomodados, ni tampoco lo que más nos convenga. Sino la verdad, ante todo, en el nombre de Dios Todopoderoso. Sin miedo, pero con el temor de Dios. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. En Bogotá. Increíble, pero el conductor de este campero, color rojo, arrolló al conductor de este bus del sistema de transporte masivo, porque le pegó y no quería arreglar por las buenas, y sin embargo, ahora sí se metió en un problema penal. Por interés indebido en contratos y coacción a servidor público a título de dolo, la Procuraduría le abrió pliego de... En Bucaramanga, ¿es corrupto o no este señor, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández? Porque denunciaba la corrupción, pero parece ser más corrupto que los otros. Una llamada en la que el alcalde de Bucaramanga le pide al jurídico de la empresa de aseo de Bucaramanga que acepte los papeles de un contratista es la pieza clave que enreda al mandatario de los bumangueses quien decía que los demás eran corruptos, pero que él no. En Bogotá, así fue el allanamiento y los primeros delincuentes del cartel de IVA capturados que habían defraudado al Estado por más de 2.3 billones de pesos. En Bucaramanga, otro ladrón de bolsos desde una moto fue capturado y perderá la moto. Lo esperan cuatro años de cárcel en la avenida Los Amanes, le rapó el bolso a una señora, a un señor, perdón, pero quedó grabado con las cámaras. ¿Qué nos dice el general? En Bello, Antioquia, para impedir la captura de un delincuente. Vecinos intentaron hacerle azonado a la policía con palos, piedras y otros objetos en el sector del tapón. En Aguachica van 17 capturados de la banda Los Gatos, pero a estos seis que va a mostrar el señor coronel, les dieron casa por cárcel por falta de pruebas. Faltan siete más por capturar. En Santa Marta, una venezolana quitamarido le gritaba a una Samaria, cuando llegó a una vivienda a gritarle que dejara de acostarse con su marido. En Cúcuta, con cámaras de video, le hicieron seguimiento a esta banda de jíbaros, que vendían vicio y así los capturaron uno por uno los policías. Bueno, gracias a Dios con apoyo de la unidad. En El Espinal, departamento del Tolima, la policía capturó dos ladrones que se robaron una moto Yamaha de Té y cuando lo llevaba cerquita la policía, escondieron la moto en un matorral, la taparon con rastrojo y se quisieron volar por un potrero, pero los capturaron. En Cali, así es como este atracador negro y otros llegaron desde afuera y empezaron a robar a todos los clientes que a esa hora le partían en un restaurante. En Bogotá, otro venezolano atracando con arma de fuego capturó a la policía en el barrio Kennedy. En el playón, el conductor de esa buceta le pegó a este señor en la cara que es candidato al consejo, pero este señor no se guardó, fue imprudente y empezó a partir de los vidrios y a romper en los espejos al carro. En Medellín, la policía o un policía trucha que se ve aparecer ahí a la izquierda cuando ve que llegan dos tipos en una moto y empiezan a querer sicarear a una persona, les disparó y mató al delincuente que iba como parrillero. La ciclorruta no deja bajar los buses por ahí. En Bucaramanga, obras como la ciclorruta dejaron sin agua a los vecinos de la calle Novena con carrera 25 y los vecinos denuncian que tampoco tienen la posibilidad de tomar el bus porque el bus tampoco puede pasar. En Pereira, estos son los resultados operativos de las últimas 24 horas por parte de la Policía Metropolitana de la capital de Rizaralda. En Florida Blanca, la comunidad y estudiantes denuncian al alcalde de Tormantilla por retraso en las obras del colegio Gabriel García Márquez. En Popayán, capturados este par de ladrones cuando estaban atracando a los habitantes de una casa en la Comuna 3. En Florida Blanca, qué peligro, vean ustedes, como estos desechables que no valoran su vida, decimos así desechables porque no valoran su vida, se cuelgan a las tractomulas en movimiento. Es un mal ejemplo para otros niñeros que todos los días hacen lo mismo en el anillo vial y meten en problemas a los conductores. En Tunga, la policía capturó un violador de una niña de 5 años en el municipio de Chíbatá. La menor desde entonces... En Montería, desde la cárcel, habla la alias La Diabla. Elisenis Muñoz Navarro, capturada por robos y estafas, fue pillada con dos celulares debido a que desde su celda grabó un baile y lo montó a las redes sociales. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de Seige Seguros para espuma Santander. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. ¡Qué rica de verdad! En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, baño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias que les hemos presentado en titulares. La primera noticia tiene que ver con la ciudad de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó en Bogotá? En la séptima, carrera séptima con calle 82, el conductor de ese jeep le pegó a un bus del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá. El conductor del SITP se le puso por delante y de una vez el tipo, sin pena ni gloria, empezó a arrollar al conductor. Le pasó por encima las llantas del pesado vehículo y por eso fue capturado según la policía. Escuchemos. No, no, no. Bueno, esto ocurrió en Bogotá, terrible, terrible. Cómo lo dejó tirado, vea, le pasó las llantas por encima, vea. Increíble, le fracturó las piernas, le parece que tuvo problemas de la cadera también. Y al tiempo lo capturó la policía por lesiones personales culposas. Pero ahí debe demostrarse que no fue accidente de tránsito. Debe ser lesiones personales dolosas. Así debe quedarle el escrito de acusación ante la fiscalía para que lo presente ante el juez de control de garantías y de esta manera puedan meterle por lo menos unos cuatro años de cárcel a este delincuente que se creyó hijo de papi y mami con el carro y de una vez se voló del lugar de los hechos, pero a las pocas cuadras fue capturado por la policía. Seguimos con más noticias. ¿En Bucaramanga es corrupto o no es corrupto el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández? ¿Por qué razón? Porque el alcalde denuncia a todos por corrupción, que no dejó comer cuento a los concejales, que no dejó contratos, que nada, que ta, ta, ta. Y uno decía bacano y todo el mundo nos comimos el cuento, hasta yo me lo comí. Y todo el mundo se comió el cuento y todavía hay gente que es así como caída del zarzo y dice que sí, que es que el alcalde no dejó comer a los concejales y que no es corrupto, denunciaba corrupción. ¿Pero qué? Todo se lo quería almorzar el alcalde de Bucaramanga. Hablaban de unas comisiones del 34%, que usted se bajara tanto, que usted se bajara tanto, que usted se bajara tanto, pero la comisión debe ser del 34% para la empresa Ambitalogic. Una empresa que supuestamente iba a disquiamanejar las basuras en Bucaramanga para convertirlas en algo productivo. Pero el cuento es que el alcalde de Bucaramanga le dio la orden al jurídico de la empresa de aseo Bucaramanga de MAF de que le recibiera los papeles a esa empresa. Y ustedes van a ver de aquí en adelante, esto es solo una noticia que nos presentó Noticias Uno, con Iván Serrano, el periodista investigador de Noticias Uno, sobre el tema de Vitalogic, el que tiene enredado al alcalde de Bucaramanga. Que si llegan a agilizar el proceso en la Procuraduría y en la Fiscalía, al alcalde o a alguien muy cercano lo pueden meter a la cárcel. O sea, al fin es corrupto o no es corrupto el alcalde de Bucaramanga que denunciaba corrupción. Por interés indebido en contratos y coacción a servidor público a título de dolo, la Procuraduría le abrió pliego de cargos al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Los cargos tienen que ver con el caso Vitalogic, un contrato para manejo de basuras a 30 años en el que se proyectaban utilidades superiores a los 570 mil millones de pesos. El pasado de junio, Noticias Uno publicó en primicia el testimonio de Luis Anderfo Trujillo, comerciante cucuteño, cuya firma aparece al lado de la de Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, en un contrato de corretaje firmado en notaría, donde por escrito dejaban por sentado el porcentaje que se repartirían si el consorcio se quedaba con el contrato. Pero esa misma nos la pagaba las plantas, o sea, el corretaje nos la pagaba los americanos. Trujillo le dijo en Noticias Uno que el alcalde Hernández sabía de este contrato y que incluso fue su esposa quien sugirió que la repartición de la comisión debía quedar autenticada en notaría. Ella dijo que tenía que aparecer el hijo en notaría hoy. Yo me miré con Carlos Gutiérrez y le dije, si quiere aparecer, pues que aparezca. Además del interés indebido en contratos, que en este caso sería a favor de su hijo, Rodolfo Hernández deberá responder por coacción a servidor público. El pasado 19 de abril, Noticias Uno publicó el testimonio de César Fontecha, exgerente jurídico de la empresa de servicios públicos de Bucaramanga, quien bajo juramento le dijo a la Procuraduría que Hernández lo habría presionado para habilitar al contratista que no cumplía los requisitos. Que firmara y que firmara y que firmara y que firmara y encadenado que firmara. Van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas. Yo digo, acéntenle la hijueputa de esa garantía. Hernández fue suspendido por la Procuraduría por golpear al concejal de Bucaramanga, John Claro, justo cuando este intentó tocarle el tema de su hijo. Los hechos, que son materia de investigación disciplinaria, también avanzan en la Fiscalía. Para este viernes está citada audiencia de imputación de cargos en contra de José Manuel Barrera, gerente de las empresas públicas de Bucaramanga, por este mismo caso. Bueno, pero así de enredado está el alcalde de Bucaramanga y por eso es que muchos nos comimos ese cuento. Yo fui uno, mire, yo lo ayudé a elegir, yo creía en el alcalde y dije, no, este tipo tiene mucha plata, no necesita robar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los pobres creen que es que porque entre más plata, más plata quieren, más plata tienen. Y grave, es cierto. Él predica una cosa, pero dice otra, pero hace otra, perdón, a la que predica muy diferente. Y entonces uno se clome ese cuento, pero ya le están descubriendo los chanchullos. Lo cierto es que el señor ese de Vital Logic, que es de Cúcuta, que mencionan ahí en la forma de los contratos, él dijo cómo fue que recibieron la comisión del círculo cercano al alcalde de Bucaramanga, porque él es inteligente, él es muy inteligente, no se enreda con nadie. Pero supuestamente su señora sí recibió plata, y la plata se la consignaron en dólares, y no a una cuenta en Colombia, sino a una cuenta en el exterior para que no se dieran cuenta los movimientos en Colombia. Él mostró los chadas, mostró todo, mejor dicho, aquí hay tela de dónde cortar, y Dios mío, Dios, lástima que la ciudad, supuestamente a la alcaldía le íbamos a recuperar de manos de los corruptos, pero vea, ¿quién es más corrupto? Dios quiera que el próximo alcalde de Bucaramanga sea un hombre de Dios y no sea un corrupto. Una persona que haga las cosas como para Dios. Bueno, vamos con noticias. Ah, este queda uno más desilusionado. Echeverry como que me tumbaron, como decía el cuentahuesos en la sesión de Sábado Felices. En Bogotá resulta que había una banda que defraudó al Estado por más de 2.3 billones de pesos en devoluciones del IVA y demás cosas. ¿Cómo fueron las capturas de estos delincuentes que la Fiscalía sacó a flote y que ya se produjeron las primeras capturas? Fueron aproximadamente siete, los del cartel del IVA, que fueron capturados por la policía. Vemos cómo llegan los uniformados de la Policía Nacional o del Grupo GOES, acompañados con los hombres de la Fiscalía y empiezan a leer los derechos de capturado a todas estas personas que capturaron en esa gran operación por el defraude al sistema financiero colombiano a través del IVA, el sistema impositivo. Era liderada esta banda por una señora que fue la que ideó todo el plan, consiguió empresas que con facturas falsas, que ustedes van a ver, lograron defraudar al Estado, lograron que al Estado les devolviera impuestos, les devolviera retenciones y demás cosas y por esa razón, pues, hombre, lamentablemente fueron capturados muchas personas. ¿Cómo fue que estas personas, cartel del IVA, en 2.3 millones de pesos defraudaron? Aquí cuando se produce, los policías le leen los derechos de capturado a estas personas, a todos los miembros de esa organización, que con facturas falsas robaron 2.3 millones de pesos a la DIAN. Según el presidente Duque, desde que destapó la labor de la Fiscalía, dijo que permitió capturar a una señora que van a ver ustedes como de chal, donde vea todas esas facturas, le encontraron todos estos RUD y los NIT. A Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como Alia La Patrona, que fue la mujer que lideró más de una década el cartel del evasión del IVA. En total fueron detenidas ocho personas más en operación en Bogotá, en Villa Vicencio y, atención, Barranca Bermeja. Aquí no más. Según el presidente Duque, dijo que se trata de un golpe muy duro a la corrupción. Esta señora era la directora de la banda, Olga Lucía, la que expresa que a través del fruto de fraude de impuestos, elevación del IVA y elevación del impuesto de renta y complementarios, ha caído el cartel de uno de los más grandes en materia que tenía este país, en defraudación. Según la Fiscalía, la cabeza de esta red aprovechó sus conocimientos en materia de comercio para conformar una estructura en la que involucró a varios profesionales con dominios en temas contables, tributarios y fiscales para la comercialización de facturas falsas. Esta investigación, entregada por el ente de la Fiscalía y del ente recaudador, señala que una de las empresas que le ha expidado facturas falsas por más de 40 mil millones de pesos al año. Fue por esa razón que se dieron cuenta de todo este entramado, todo este chanchullo que tenían estas personas del cartel del IVA. Y aquí está esta señora que, como le decía, la señora Olga Lucía, que era la cerebro de esa organización, era la que involucró a todos estos muchachos profesionales, personas que no tenían mucho conocimiento y se dejaron meter en esa red pensando que nunca los iban a capturar y fue por eso que los capturaron uno a uno y les cayeron a una casa en el sur de Bogotá donde encontraron toda esa cantidad de facturas falsas con las que servirán de material probatorio para acusar a todos estos delincuentes que, como les decía, fueron capturados en Bogotá, Barranca Bermeja y Medellín con chanchullos, con el famoso IVA. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, recuerden ustedes que en el barrio La Victoria y en el barrio La Ceiba había un ladrón de bolsos que llegaba y cuando una mujer iba caminando las arrastraba con la moto, se arrastraba del bolso y que se cagara del bolso caía, se rompía la cara y todo. El tipo se metía en contravía también por los andenes. ¿Qué pasó cuando se metía por los andenes? La gente creía que el tipo, cuando usted ve una moto en un andén, dice este es rata. Quítese, haga algo o cuadre con una silla, que usted le mete una silla a una moto así atravesada y la moto se cae. Usted no intente empujarlo porque le puede caer, pero tírele una silla así y la moto va para el piso porque va. Una silla. Esa es la mejor forma de tomar un motociclista cuando es ladrón. Este tipo ya había robado en varias oportunidades. Esta vez robó en el barrio La Ceiba, perdón, el barrio del Ciudad Real de Minas en la avenida Los Amanes, se robó nada más y nada menos que un bolso donde tenían un millón de pesos, un bolso de un ciudadano. General Manuel Antonio Vázquez Prada, este tipo fue el mismo que robó a una señora en el barrio Diamante 2. ¿Cómo fue la captura de este sujeto? Nuestras patrullas de policía en flagrancia capturan a un delincuente quien desde una motocicleta se encargaba de apoderarse de los bienes de las personas causando violencia a las mujeres. En el procedimiento policial fue inmovilizada la motocicleta y recuperado el dinero. El delincuente enfrentará cargos por hurto agravado y calificado, pero también registra un prontuario judicial por los relacionados con hurto agravado y calificado, lesiones personales, receptación y hasta homicidio. Este es el momento en que, como decía el general, fue capturado este delincuente que tiene varios delitos encima y va a perder la moto y va a perder todo lo que robó. Este miserable, como ustedes se dan cuenta, pónganme el video del comienzo de este tipo, cómo se metía en contravía, cómo inclusive, cómo inclusive ustedes se dan cuenta que se mete en contravía, roba y arrastra. Ahí fue, ¿se acuerda cuando arrastró a esa muchacha en el bolso, le rayó la cara, le partió la boca, todo? Increíble este delincuente maldito que fue el que hizo esa grosería con esta mujer en el barrio de Amante 2 que la arrastró. Aquí vea, aquí ya había robado. Listo. Aquí el tipo se metió, mire cómo se come el semáforo en rojo, él importa cinco si lo atropellan o no, es un maldito, un miserable y por eso fue capturado por la policía. Gracias a Dios, ahora tendrá que afrontar cargos por tentativa de homicidio, hurto agravado y calificado y otros procesos y va a perder hasta todo lo que tiene. Ojalá le cayeran a su familia porque su familia sabía de lo que hacía este delincuente. Llegaba a la casa con cosas, llegaba a la casa con plata y no trabajaba. Y vea en qué trabajaba el maldito miserable. A la familia esa deben declarar la extinción de dominio. A toda la familia y a los delincuentes deberían hacer lo mismo. Increíble, pero bueno, eso sucede con estos delincuentes. Estoy tratando de buscar quiénes son los que están compartiendo a esta obra impacto, para que por favor entre usted, Juan Diego, qué es lo que deben hacer. Buscar la página impacto, entran a su celular, así no se está viendo por televisión, por favor, háganme caso, ayúdenme en el nombre del señor. Busque en la página Impacto José Velázquez. Ahí donde se ve que está el puñito donde pone azul, usted toca ahí para que se ponga azul y le da me gusta a la página. Luego busca donde esté el video en vivo. Y después de que vea el video en vivo, entonces usted le da play al video. Luego va a la esquina de abajo de la parte izquierda de su celular y le da compartir. Y luego le da me gusta, para que todos sus contactos puedan ver impacto en cualquier parte del mundo. Y comparten todos esos grupos que se ven ahí, como los que ya están compartiendo. Muchas gracias. Como mi amigo Carlos Bedoya y todos los fans destacados de Impacto. Fans destacados de Impacto. Vamos con más noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bello, departamento de Antioquia, en un municipio del área metropolitana de Medellín o del Valle de Aburrá. Ahora, ¿cómo fue que se presentó este delito? Mire, no, yo creo que, no, no, ¿sí fue esto? Fue una, sí señores, está esa. Es que en el otro video yo quiero que la grande. Aquí escuchemos la bullaranga, escuchemos todo lo que quisieron hacerle a la policía. En este video se ve como la policía intenta capturar un delincuente que estaba distribuyendo drogas. El tipo estaba armado. Entonces la comunidad, que son de las mismas bandas de delincuentes, intentó evitar la captura y le hicieron azonada a la policía, o le quisieron hacer azonada. Fue entonces cuando los policías llamaron a más compañeros, unidades de apoyo, quienes dispersaron a los manifestantes, capturaron a otros sujetos, y al delincuente lo capturaron y se lo llevaron. Más noticias, pero no se les olvide que en Bucaramanga ya vienen las elecciones y yo voy a promover a un muchacho que es un gran líder, una persona trabajadora. ¿Quién es? Que un candidato no a alcaldía ni gobernación, es candidato a la comuna. Marvin Mora, Marvin Hagler Mora Contreras. ¿Quién es este muchacho? Él ayuda mucho a la educación y a la salud de la comuna 17 del Mutis. Por eso usted dice que puede votar por Maíz 83, por una abeduría en la salud, una mejor educación y cultura por nuestros niños y jóvenes, por recreación y deporte, que es lo que él hace, él sabe hacer. A la comuna del Mutis, la comuna 17, usted puede votar por el número 83, por Marvin Mora. Para que todos los amigos del Mutis y la Ciudadela se estén dando cuenta quiénes son los que promueven la cultura, el civismo, el respeto a los valores, pero sobre todo que los muchachos eviten caer en manos del vicio y de la delincuencia. Seguimos con noticias. Vamos a comer un delicioso, oye, sí, no, mañana vamos a comer en la cazuela de Roger, un rico, y vamos a comer en otras partes. Pero primero vamos a invitarlos a que usted vea bien y aproveche los descuentos del 30, 40 y 50 por ciento. ¿En dónde? En óptica, ojos 20-20. ¿Qué puede hacer en óptica, ojos 20-20? Ir a la calle 35, 12, 41, pasos arriba de la notaría séptima, porque el sábado es madrugón de 8 hasta las 6 de la tarde. Ya no es hasta mediodía, sino hasta las 6 de la tarde, y es más temprano que se abre. Y lo mismo los domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, porque la misma gente ha pedido que, por favor, le ayuden para que quieran tener lentes, que quieran tener gafas como la va a tener Juan Diego, en óptica, ojos 20-20, que va a ir el sábado. Mi amigo Franklin y Dianita, la esposa que está en la sintonía. Bueno, vamos con noticias. En Aguachica, César, adelante un poquitico para que le quite el cabezote de mi amigo Juanpa, que es el crédito de la noticia, esta es para él. Mi amigo Juanpa, noticias de Aguachica. Juanpa, ¿cómo fue la captura de 17 delincuentes y cómo así que 7 les dieron casa por cárcel, pero que falta capturar 7? ¿Qué hacían estos delincuentes, Juanpa? El servicio ágil, oportuno y eficiente para la revisión técnico-mecánica de su vehículo Lo Brindas, CDA, más cerca de usted. No, bueno. Y continuando con el procedimiento que estructuró la Policía Nacional a través de su grupo de policía judicial Sijín, de las actividades que se adelantaron ya casi un mes en el municipio de Aguachica, donde presentó una proyección a una estructura denominada Los Gatos. En principio se capturaron 11 ciudadanos, producto del seguimiento y nuevamente generando los controles y todas las órdenes de captura siguen vigentes a los que no se capturarán en esta operación, se entregaron o hicieron presentación ante el comando de policía en Aguachica, 6 de estos ciudadanos que eran requeridos, 4 hombres, 2 mujeres. De ellos se hizo las correspondientes audiencias en el municipio de Aguachica, donde se detectaron darle continuidad a la medida intramural domiciliaria en cada una residencia de estos ciudadanos. Se hizo la actividad correspondiente con el INPEC, que consume el seguimiento y control a los que nos detectan la medida intramural domiciliaria. Entonces, con esto se logra un total de 17 capturas producto de desarrollo de esta operación, pendientes otras que se buscan y se siguen trabajando para materializar las decenas efectivas. ¡Gracias! ¡Gracias! Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. ¡Los esperamos! Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de Espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para Espuma Santander. En la óptica ojos 20-20 Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez ¡Qué rica de verdad! En la óptica ojos 20-20 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20 En el centro de Bucaramanga se encuentra Lancet Cámaras y Alarmas para que usted compre la seguridad para su empresa, para su negocio, para su hogar. Lancet Cámaras y Alarmas En el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, usted sube las escaleras y hay un personal altamente calificado, liderado por la señora Adriana, su esposo y sus hijos, quienes están seguros de saber qué es lo que necesita y lo asesoran para que haga la compra correcta y seguridad de su empresa. Lancet Cámaras y Alarmas en Bucaramanga. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Bueno, muy bien, son cortesías para mi amigo Henry Quesos, que está en la sintonía, que es una persona amplia, hay que ayudarlo porque genera empleo, genera progreso y además ofrece muchos productos buenos, qué rico. Qué bien, Henry Quesos. Y ahí yo voy a comprar en Henry Quesos también de la carrera 22 con calle 53, donde paran muchos conductores de motos, de carros, de buses, de todo, de taxis sobre todo, paran a comprarse una cuca con queso de arcauco, deliciosas, o una almohada, o una genoa de pamplona, o un jamón de pamplona, o sachichón de pamplona, qué delicia, en Henry Quesos. Saludos, motero. Vamos con noticias. Esta noticia es en Santa Marta. Qué escándalo tan berraco con las quitamaridos en Santa Marta. Veanle esta noticia, este video. Resulta que allá llegó una venezolana a agredir a una colombiana. ¿Por qué? Porque la colombiana le estaba reclamando de que dejara de acostarse con su marido. Entonces esta le dijo, no, la que se está acostando con mi marido es usted. Y entonces salió el marido, dizque, a también darle la boca a la colombiana. Ahora, el marido de la venezolana salió, dizque, a darle también la boca a la colombiana como se aprecia allí. Lo cierto es que hubo tremenda trifulca. Eso ocurrió en Santa Marta porque esta enfurecida mujer no sabía qué hacer. El hecho generó curiosidad entre los vecinos quienes sin dudarlo registraron con video lo que estaba pasando. Esto fue, creo que es en el barrio, no me acuerdo cómo es. En el barrio, no, se me olvidó, pero fue en Santa Marta. Lo cierto es que fue allá. Seguimos con más noticias. En Cúcuta, con cámaras de video, con cámaras de videovigilancia, la policía logró la captura, logró mirar cómo unos jíbaros están comercializando droga. Fue así como aquí en este video se logra apreciar con las cámaras cómo era que vendían. Vicio a los delincuentes, vea, fue con las cámaras de lancé, cámaras de alarma. Y aquí también un disque reciclador. ¿Qué disque reciclador? Pero el parapeto era el reciclaje porque, mire, tenía un arma y empezaron a requisarlo y le encontraron toda la cantidad de papeletas de bazuco. Y de una vez queda capturadito, papito, quédese ahí que ya lo vamos a esculcar. Y empezaron a esculcarle y le encontraron, mire, a usted, seguían encontrando papeletas de bazuco, papeletas de perica, marihuana y de todo. Y aquí en otro operativo capturaron a otros delincuentes en la capital del norte de Santander. Bien, coronel, señor coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cubuta. Y en el espiral, departamento del Tolima, se robaron una motocicleta. Cuando iban, lo reportaron el robo, cuando iban llegando, ya llegando a Ibagué, los tipos, al ver que iban perseguidos por la policía, se tiraron por un potrero, metieron la moto en un barzal para que no la encontraran y ellos siguieron corriendo para perderse, le dicen a los policías. Pero aquí cuando los policías encontraron la moto, escuchemos. Con apoyo de las unidades, ahí se logró recuperar la motocicleta, el cual estaba en una zanja vía la canal. ¡Ey, yo se me voy a la bola en la cura, ¿no? ¿Cuál es el me iba corriendo a ti? Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Me gusta cada 15 días estar cortándome cabello, poniéndome bien. Entonces, usted haga lo mismo. Vaya a la Barbería Royal en Campohermoso, calle 45, subiendo, media cuadra antes de llegar a la cancha de fútbol. ahí está, vamos con noticias en Cali, mire cómo es que estos delincuentes se atracan ¿a quién? atracaron a un negocio pónganme cuando digo rápido el video, no me dejes esperando aquí atracaron a este, vean, llega este que en esta moto y encañona con esa pistola a los clientes que están ahí esconde el arma y luego llegan los otros, los negritos ese que está ahí y siguen robando, fue por lo menos cuatro delincuentes este pelado de ahí salió corriendo y el otro delincuente de una vez salió corriendo si vieron, el negro si se quedó quietico allá pero siguió robando el miserable y el otro cuando vio la cosa fea entonces con la pistola así corriendo como una loca y ahí de todas maneras, con este video en los próximos días les mostraré cómo fue la captura de estos malditos miserables que quieren hacerse rico, o que no se hacen ricos porque viven miserables los que por agua vienen, por agua se van ¿cómo fue el señor coronel que en Bogotá otro venezolano lo pillaron atracando lo pillaron con un arma, señor coronel esto fue en el barrio Kennedy, en la ciudad de Bogotá en la localidad de Kennedy, ¿cómo fue? la nacionalidad extranjera fue capturado en Kennedy también al momento de hacerle una requisa en una maleta de mano se le encuentra un arma de juego tipo escopeta bueno, tenaz venezolanos que dijo uno, bueno si a un delincuente colombiano le queda difícil conseguir un arma ¿por qué un venezolano la tiene? es que se la están trayendo todos esos que caminan no crean ustedes que van con el chinito solamente esos llevan con el chinito que llevan cargado pero enredado en alguna parte este lleva la cacha del revólver el otro lleva el cañón el otro lleva el tambor el otro lleva así por partes del revólver lo mismo con las pistolas con los fusiles y todo lo que están traficando estos venezolanos son descuidados porque son los que hacen quedar mal a los buenos venezolanos que vienen a hacer bien al país y a buscar el sustento para sus familias los demás, la mayoría son delincuentes bueno, vamos con esto mire, este es el playón mire, este candidato al consejo del playón yo quiero que inicie el video y lo pare ahí, párelo ahí no, de donde le dije, por favor ahí, eso, ahí el conductor de esa buceta dicen que es un tipo muy agresivo cuando el señor de camiseta oscura le reclamó al conductor de camiseta verde claro que por qué iba corriendo que por favor que respetara que mire, que las calles del pueblo no se prestaban para eso para que vendiera corriendo y que de pronto atropellaba a alguien o causaba un accidente a alguien ah, pues el conductor de ese gordo que ve ahí que ya ha tenido problemas de ser agresivo y molestoso y cansón y yo no sé por qué lo deja seguir manejando lo cierto es que le pegó un puñetazo a este que iba como pasajero pues mire este como se le paró en la raya y después corría el otro como una loca de chacleta y no le daba cara para pelear escuchemos porque ahí dice una tracería pero qué bueno que pasó mire, el gordo sí corría pero este la embarró porque empezó a romperle los vidrios al carro y este dice que es candidato al consejo del playón que tampoco debió haberse comportado de esa manera escuchemos como le gritan cosas no, dice mucha grosería es candidato al consejo del playón y vea como le arrancó la buseta los espejos a la buseta y vea con la piedra escuchemos ahí cuando rompe el vidrio otra vez un poquitico más atrás cuando con la piedra que rompió el vidrio escuché se escuchó vidrios partidos ¿qué pasó? pues ahora le pueden meter entre 4 y 8 años de cárcel por el delito de daño en bien ajeno por no saberse comportar hombre está bien que el otro le dio la mula pero cuádrese que tranquilo que usted tiene la ley por la mano pero no hubo mal ejemplo usted que es candidato al consejo hombre la embarró ¿por qué hace esa cosa de toda esa manera? porque vea le leo lo que dice el código penal el que destruya utilice haga desaparecer de cualquier otro modo dañe bien ajeno mueble incurrirá en prisión de 1 a 5 años y multa de 5 a 25 salarios mínimos legales mensuales siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor aquí no fue pena mayor porque no hubo otra cosa pero terrible como se comportó ese concejal pero más terrible como el tipo de esa buseta se arrechó porque en el pueblo el playón corría como una loca en chacletas y le dijeron que se calmara y cobarde porque le pegó al otro pero cuando el otro chiquitín se le paró ahí sí corría como una loca vamos con noticias miren yo quiero que aquí achique más el video para que no se vea la parte de que graban la pantalla como del computador o del televisor o del monitor lo cierto es que en Medellín llegaron dos delincuentes en una moto un señor estaba ardiendo en la calle un policía estaba parado en la esquina ahí tranquilamente hablando con una muchacha con los vecinos del barrio cuando los delincuentes de la moto empezaron empezaron a disparar al que estaba y cayó uno sin embargo entonces el policía oiga que policía tan trucha me gusta el policía bien entrenado como esos que responde una vez ah pues de ese mundo rápido y le pegó su pepazo el delincuente y el delincuente grogui el parrillero que iba a dormir ¿cómo fue esto? no atrás comienza el video comienza el video nuevamente a todo de red y reiniciar bueno aquí está el señor barriendo ¿cierto? es que el video como fue de noche fue grabado muy mal bueno ahí está el señor barriendo la calle cuando va a aparecer una moto le empiezan a disparar ta 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 vea el tipo se fue hacia adentro y cayó una persona de la que estaba él cayó ahí y esta señora cayó corriendo pero mire usted la reacción otra vez póngame el video apenas cae el señor que estaba riendo usted lo pausa ahí disparan los ñelos de moto párelo déjelo ahí otro poquitico más adelante ahí mire el policía que si vieron el policía que está atrás si puede volvérmelo dos segundos un poquitico más ah bueno ahí vea ahí arrancan y es pase 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 ahí no es que no yo creo que toca chicarlo porque es que ahí como se agrandó mucho no se alcanza de ver bien la imagen ah bueno tírela hacia la derecha otra vez vuelvo a comenzar el video vamos a ver este Juan Diego es un trucha vea el policía que está ahí vea caminando vea como se fundó el arma de un arma pero rapidísimo que reacción tan verrea acá la del policía no se manía todo vea va caminando cuando ve la cosa y ta 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 le empieza los otros disparan pero este le dispara que disparó y lo quebraron a ese delincuente eso donde pasó eso ocurrió no precisamente en el municipio de Bello este sicario fue abatido por ese policía que lo mató en una moto cuando iba con el parrillero el tipo estaba abriendo la calle el delincuente se llamaba General Andrés Gómez Ortiz de 30 años de edad identificado el hombre dado de baja por el policía en Buenavista de Belén eso sí fue en Medellín de acuerdo con el reporte de las autoridades el sujeto se movilizaba como parrillero de esa moto en la que disparó en ese momento ese policía que se encontraba en la zona reaccionó y lo lesionó con el arma de atracción a pesar de que lo llevaron al hospital el tipo se murió bien hecho así es como delincuente muerto es el delincuente que no vuelve a hacer daño Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmmm que delicia pollo con champiñones vegetariana ranchera peperoni son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad saludo motero para más televidentes que van a comer todo Pizzería Álvarez rico la que me gusta a mí es la pizza especial la nueva que sacaron eso si vale 6 mil pesos pero es que una pizza muy grande lleva de todo no mejor dicho no les digo que lleva porque ustedes se antojan también como dice doña Noemía Maya Zárate usted pasa cosas tan ricas doña Noemí que le da hambre a uno y es cierto y eso que no les pasa o pasamos lo del pollito o no mañana les pasa lo del pollito mientras tanto voy a saludar a mi amigo Nelson de Sologuaya Bucaramanga en la carrera 18 con carrera con calle 15 y 16 ahí está Sologuaya Bucaramanga mejor dicho en toda la esquina de la 18 carrera 18 con calle 16 ahí antes de llegar donde el ciego de la sede de club los renegados de Bucaramanga el ciego Samuel Pinto ahí está Sologuaya Bucaramanga donde a usted le hacen la guaya perfecta para la máquina que usted no consigue o que la consigue caro mire la guaya original de mi moto y la funda vale una guaca pero allá la mando a hacer y me la tiran con la funda precisa y con la guaya precisa pero una guaya más gruesa y esa guaya me vale nada más dice que 15 mil pesos en cambio la voy a comprar la original y esa guaya que es menos durable que la otra menos duradera que era que me instala Nelson y ahí ni cuánto me vale me vale 80 mil pesos entonces dígame si no es la diferencia vaya usted también para la guaya de su carro la guaya de su moto y que le dure muchísimo más que le dure tres veces más en Sologuaya Bucaramanga carrera 18 calle 16 Nelson y a sus hijos que están en la sintonía hijos que le colaboran mucho a este gran ser humano como es mi amigo Nelson vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga cuál es la denuncia que tienen la comunidad por la de la ciclorruta que ahora no les deja pasar el bus por el lado de la casa ni por el barrio y que además dañaron cuando están construyendo la ciclorruta dañaron la vía porque destruyeron los rompieron los tubos de agua se bota el agua y no arreglaron eso dejaron abandonada la sobra esas son las perlitas que nos deja esta belleza de alcalde Bucaramanga que tenemos la ciclorruta no deja bajar los buses por ahí cuando ya esté hecha porque por dónde van a doblar calle 25 con carrera carrera 25 con calle novena y más arriba se puede ver todo el daño que ocasionaron que están ocasionando el cierre de la vía en la calle novena en la calle novena entre carreras 25 y 26 esa es la ciclorruta que están haciendo ese es el trabajo que se está haciendo se partieron varios tubos del agua y varios tubos de cañería que entran a las casas esta es la mala planificación de la ciclorruta no y no tanto la mala planificación de esa ciclorruta sino lo malo que es pónganme el video para que vaya ambientando lo que voy diciendo que es que cómo se le ocurre que Bucaramanga necesita es ampliar vías redujeron las vías y ampliaron los andenes para qué como si fuera por lo menos la 15 la 15 de la quebrada seca se ampliaron tantísimo los andenes para qué lo ampliaron tanto si no pasa tanta gente como una zona peatonal en cabecera menos mal que por ahí no le metieron ciclorruta y donde ahí no hay andenes como en la carrera 19 y carrera 18 con calles 37 a 41 no hay andenes porque el andén en la casa es un bordecito nada más y sin embargo ahí construyeron ciclorruta pero no se construyeron andenes que mal este alcalde de Bucaramanga y eso que es ingeniero y que planifica ¿cuál es? aquí es pura mamadera de gallo pura montonera pura burla de este alcalde que creyó que la gente le estaba comiendo cuentos pero ya nos despertamos todos porque yo me incluyo ahí yo era uno de los tipos que le comía y que creía en él y lo defendía como ustedes se dieron cuenta capa y espada pero ahora sí me toca ya no aguantar más la presión de la gente que dice José ¿cómo se le ocurre a usted defender a ese señor? y por eso ahora sí le estoy cantando las verdades al alcalde y que espere que lo metan preso por el tema de mitad del noche está lloviendo sigue lloviendo por eso es bueno que usted se arme de un buen impermeable y es una señora una señorita una dama que cumple un impermeable de dama bonito como este hay muchos diseños muchos motivos en la carrera 18 con calle 48 en Chimpichape la casa del motociclista Ford Plus y en Santanderiana de Casco también impermeables para niños impermeables para hombres para adultos entonces aprovechen todas esas promociones vamos con noticias esta noticia es en la ciudad de Pereira ¿cómo fueron los operativos? ¿qué resultados hubo en Pereira con la policía metropolitana de Pereira? escuchemos lo que nos dice la misma policía ¡Gracias! Bueno, muy bien por la policía de Pereira, por estos operativos contundentes que hacen contra de la delincuencia. Saludos para ese gran periodista que aquí yo quiero que ustedes vean todos los días de 8 y 30 a 9 de la noche, ¿no? El programa El Trancón de la Noche de Alfonso Pineda Chaparro. Ese tipo es un gran periodista, es el mejor entrevistador. Por Facebook Live, usted lo puede ver también a través de la página TVC Bucaramanga. Sí, Canal TVC, perdón, Canal TVC. Pero de verdad que felicitaciones y me precio de ser amigo de Alfonso Pineda Chaparro, una gran persona a la que aprecia mucho, un respetado periodista, que inclusive hasta el alcalde de Bucaramanga lo trató de lo más feo. El alcalde de Bucaramanga que cree que es que se puede joder en el que sea y que queda impune. No, bien, porque a Alfonso se le portó como todo un señor, no le quiso comer y no quiso tampoco responderle a las agresiones. Saludos para Roche MLS que está en la sintonía. Saludos para María Mendoza que también nos está sintonizando. Sintonizando, Zulimar Ranquel Díaz, Carlos Garavito Rueda desde Quirón. Dos al pecho y una arriba, saludo motero. Rosa Parada, también nos está sintonizando. Zulimar Ranquel Díaz, gracias. Zulimar que está con usted, gracias a todos los que nos demuestran que es un verdadero televidente desde Estados Unidos. Nos ve Estrella Ortega, gracias. John Jairo Cala León desde Estados Unidos. Julián Quintero, Juliancho. Saludo a mi hermano. Lo mismo que saludo para Apolinar Méndez. Carlos Eduardo Niño, que también nos está sintonizando. Pablo Coronel, Doña Socorro Prada que dice, José, uno defendiendo y le va a salir con un chorro de babas. No hay que confiar en nadie, sí. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Rosalba Romero Martínez, Hurtado Armando. Las mejores noticias del legendario José Velázquez. Uy, mano, ya me dijo viejo. Legendario, me dijo este malo. Bacano, bacano. Robert Castro, que esté en la sintonía también. Que gracias y que muchas gracias por estar pendiente con nosotros. Sergito Roa Chaver, Rafael Márquez, Eva Murillo y todos los que nos están sintonizando. Vamos con más noticias en impacto. Porque es que tenemos una noticia buena al final para que los muchachos... Señora, no le vaya a apagar el televisor a su marido. Al final, porque van a ver a la diabla. La diabla es una ladrona, una delincuente, pero la vieja está buena. Entonces, déjelo que el marido haga ganas, pero usted es la que lo aprovecha. Espera y verá. Vamos con esta noticia rapidito. Esta fue en Florida Blanca. ¿Cómo es que la comunidad está denunciando al alcalde Héctor Mantilla? Porque ¿cómo se le ocurre que un colegio, Gabriel García Márquez, que le metió plata para ampliarlo cuando el colegio no necesitaba, pero le dejaron abandonada la sobra? Los muchachos no pueden estudiar bien y fuera de eso, los padres de familia Recho y los profesores, porque mire eso como dejaron. Escuchemos la denuncia. Luego de haberse puesto la primera piedra que prometía la construcción de la obra del colegio Gabriel García Márquez, CDB, estudiantes y padres de familia denuncian un atraso que viene afectando a más de 150 estudiantes. Donde vemos el abandono por parte de la administración, una inversión que es de 9.836 millones de pesos y no le vemos el avance. Hoy podemos observar que solamente lleva un avance del 10% a esta hora y hemos solicitado a la administración que nos dé respuesta a cuál es el motivo donde no hay avance. Le solicitamos a los entes de control, a la Contraloría, a la Procuraduría para que tomen cartas sobre el asunto y no dejemos que suceda otro elefante blanco más en Florida Blanca. El incumplimiento de dicha ejecución de la obra de un megaproyecto que se venía ya efectuando desde 2018, el cual no se pudo ejecutar porque el contratista abandonó la obra. Y tocó buscar otro consorcio que se llama GMP, que es Gustavo Martínez Petro. Y es que pese a haber interpuesto varios derechos de petición, hablar con los diferentes entes encargados y buscar alternativas. Los días pasan y la obra nada que se construye. Los padres de familia nos están exigiendo que qué pasó, que nos están exigiendo que por favor, que hemos hecho, y la verdad nosotros hemos hecho una denuncia pública hace cuatro meses, volvimos otra vez y vemos que no ha sucedido absolutamente nada y los chicos están vulnerables y se les está negando dichos beneficios que deberían estar como en otras instituciones. Los niños están recibiendo clases en el Salón Comunal de Caracolí, el cual son dos salones que dividieron cuatro. Para los residentes del barrio Caracolí y padres de familia, el tiempo transcurre y la inversión que superó los 9.800 millones de pesos pareciera que se convertirá en otro elefante blanco más de los que tiene el municipio. Por favor, no queremos que esta institución se convierta a otro elefante blanco como todo lo que pasa en Florida Blanca. Que por favor, necesitamos realidades. No necesitamos esto, necesitamos hechos, necesitamos que nos estamos exigiendo. Yo como madre también estoy exigiendo que por favor nos respeten los derechos, exigimos que por favor ya nos hagan realidad nuestro proyecto. Si tiene una denuncia, comuníquese al 317-705-5668. Muy bien, muy bien, hay que denunciar todas esas cosas mal. Y eso que la alcalde de Florida Blanca también se veía muy bueno. Yo no es que me le volteé a nadie, lo que pasa es que uno no es capaz de sostener una mentira de nadie. Uno tiene que quitarse la venda y dejar de ser bobo y que todo lo que le diga uno no diga... Sí, no hay que despertar, no hay que ser idiota porque uno de idiota no tiene nada y usted tampoco. Entonces hay que decirle al ingeniero Rodolfo las verdades. ¿La embarró? ¿Estás jodiendo la ciudad? ¿Estás acabando con el empleo? Va a quedar más delincuencia, más hambre en la calle, es terrible. En Popayán, ¿cómo fueron capturados este par de delincuentes? ¿Qué hacían estos delincuentes? Estos entraron a una casa, intentaron atracar a los residentes y estaban en esas cuando tenga, llamar a los vecinos, les cayó la policía y los capturaron. Eso ocurrió en la Comuna 3 de Popayán. Ahora en Florida Blanca, ¿qué peligro con estos desechables que se cuelgan a los buses y a los camiones y a todo el mundo? Vea, este video es en el anillo vial. Dígame usted si eso no es un desechable y si yo utilizo mal la palabra. Pues me importa así con los que no les guste. ¿Por qué digo yo desechable? Porque no valoran la vida, porque piensan que la vida es para usarla, la botón ya y que a ellos nunca les va a pasar nada. Pero vea, todos esos ñeros se cuelgan en los camiones. Esto ocurrió en el anillo vial. Imagínese usted donde llegue a frenar o llegue a marcar una curva o llegue a adelantar fuego. Se caen eso y ¿qué? Les pasan por encima de la cabeza con esas llantas de una tractomuna y quedan listos. ¿Cuántos muertos hemos visto todos los días de eso? En turno, ¿cómo fue que la policía capturó a un violador de una niña de 5 añitos, un miserable, en el municipio de Chivatá? En caso de 5 años de edad, una niña debió padecer la pesadilla de su vida, tras presuntamente haber sido abusada sexualmente por un individuo en la vereda ricaya del municipio de Chivatá. Según la policía, la menor desde entonces tuvo comportamientos extraños, pero gracias a la ayuda espiritual y psicológica, contó quién era el culpable que terminó capturado. En el año 2012, se presentó una conducta delictiva en el municipio de Chivatá, donde un sujeto cometió actos sexuales abusivos a una niña de 5 años. La familia, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Tunja, la seccional de investigación criminal, adelantó un trabajo investigativo para lograr dar con el responsable y determinar en qué conducta delictiva había incurrido este sujeto. Según el oficial, el juzgado 5 penal del circuito de Tunja emitió una orden de captura contra el individuo de 45 años natural de Bogotá. Este sujeto, en el proceso investigativo, se determinó que era el responsable de la conducta delictiva y fue cobijado con medias de aseguramiento en centro carcelario. Muy bien, muy bien por la Policía Metropolitana de Tunja, que logró ese importante y la Policía Boyacá, que logró ese importante de captura de ese delincuente. ¿Cómo se le ocurre violar a un angelito de 5 años y a su propia hija miserable, maldito? Rosa Prada, también está en la sintonía. Gracias a todos los televidentes. Estamos muy bajitos de compartir, nada más han compartido 107 personas. Necesitamos que sean las mismas 500, 700 personas que están compartiendo todos los días. Hoy sí necesitamos mucho más. Por eso usted cuando se termine el programa siga compartiéndolo en todos los grupos y redes. ¿Qué pasó en Montería? Mira esta bellezura, en la cárcel. La Diabla. Bueno, esta es alias La Diabla. ¿Quién es alias La Diabla? Alias La Diabla es Elisenis Muñoz Navarro, una delincuente. Usted recuerda que la han capturado muchas veces. Que le dieron casa por cárcel y en una casi siempre dejaba, se quitaba con aceite y con mantequilla el brazalete y limpé del pie. Y lo ponía encima en la nevera y ella seguía en las mismas, iba para discotecas a rumbear. Y en las discotecas levantaba marranitos, esos marranitos que le veían las pechugas, que le veían el trasero a esta vieja. Y entonces se enamoraban y creían que iban a echar pues la conquista del año. Y terminaban, que se llevaban a la vieja, no pues vamos a tu apartamento y en tu apartamento me hace todas las diabluras que quieras. Pues las diabluras que quieras se las hacía era ella, porque llegaba, los drogaba, además los dormía y les robaba todas las pertenencias. Les desocupaba las cuentas del banco, les robaba todo. Esta pertencía una banda que era que también ella le abría la puerta para que entraran y robaran las cosas de la casa también, todo. Por eso está la diabla, la diabla. La habían pescado varias veces, como en Barranquilla no se dejaban meter celulares y todo, pues la mandaron para la cárcel de Montería. Y allá en la cárcel de Montería, la muy tontica, quiso mostrarse que era una chica play, pues, y puso música. Vieron, grabó con un celular este video y lo mandaron por las redes sociales. Ella lo subió por las redes sociales y, ¿cómo así que limpeque esta señora y la policía que tiene por redes sociales subiendo videos desde un celular? Pues vamos a ver, y le requisaron la serie y le encontraron dos celulares y ahora la sacaron de la cárcel de Montería y la mandan para otra cárcel. Terminemos escuchando el video de esa señorita otra vez. Señorita, señora, no me consta. Bueno, ¿cómo les pareció? Alias la diabla, tremenda diabla, ¿no? Pero ahí la metieron presa. Rosa Prada, ya la saludamos. Y a todos los televidentes que están compartiendo, muchas, pero muchas gracias. A todas las personas que le han dado compartir, a todas las personas que comentan. A las personas que han compartido, muchas, pero muchas gracias. A todos, qué bendición, qué verdad, nos sigan ayudando con este tema. Juan Diego Rojas estuvo en el Control Máster de Misión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Y este es el servidor de ustedes, José Velázquez Pereira. Desea que ustedes hagan oración por mí, para que Dios nos bendiga, nos prospere. Aquí vamos a ayudarnos un poco con la publicidad política. Yo no sé que a nadie le gusta, pero nosotros necesitamos pagar aquí plata. Porque aquí yo pago, aquí no me pagan a mí, yo pago. Para poder mostrarles las mejores noticias a ustedes toda la noche y que estén bien informados. Por eso yo voy a traer la publicidad de esos candidatos a consejos, asamblea, alcaldía y gobernación. Y los que ustedes crean que deben estar aquí, pues díganle a sus jefes políticos que vengan y pauten aquí. Que este es el noticiero más visto en toda la televisión. Le ganamos inclusive hasta el trotero, tenemos más televidentes que el trotero en vivo. Bueno, gracias a Dios, eso es de Dios, eso es de la gloria, no es mía, es de Dios todopoderoso. Que tengan una feliz noche, muchas bendiciones, saludos moteros, besos al pecho, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.